Y bueno pues si Pedrerol llega un poco tarde a la información sobre el tema de Haaland diciendo que ahora le comunican en el Real Madrid que Haaland quiere jugar en el equipo blanco esperaos porque Fabrizio Romano tampoco es que llegue demasiado pronto y comenta hoy en un tuit que precisamente el tema del dinero en el tema de la oferta si el Manchester City ha hecho la mejor oferta pero esa no es la razón de mayor peso a la hora de elegir equipo para el noruego según el periodista italiano bueno esto es algo de lo que ya hemos venido hablando largo y tendido y que no merece la pena añadir ni quitar absolutamente nada porque efectivamente todos sabemos que para Haaland el Real Madrid es lo más importante porque no es solo el dinero que vaya a cobrar sino que a nivel de proyecto realmente no hay nada comparado ni a la historia ni a la grandeza ni a la brillantez del Real Madrid y eso sí que es lo que pesa y va a pesar en la decisión del jugador evidentemente para mí no hay ninguna duda de que si puede y si no barre obviamente la oferta del City a la del Real Madrid con respecto al Borussia Dortmund el jugador va a jugar en el equipo blanco solo queda por desvelar honestamente ese pero porque evidentemente que el jugador quiere jugar en el Real Madrid creo que ya no debería ser ninguna duda para absolutamente nadie y bueno pues a partir de aquí veremos a ver qué ocurre veremos a ver qué pasa pero yo tengo más o menos claro que el jugador desde hace mucho tiempo quiere jugar en el Real Madrid y ahora pues lógicamente gente como Fabricio Romano como Pedrerol pues se van subiendo un poco al carro de este tema que ya había desvelado desde hacía muchísimo tiempo Edu Cornao en nuestro canal así que bueno veremos a ver qué ocurre pero la cosa pinta muy muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!